La mujer de mi amigo más fiel, está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel, dice quererme a mí, ahora Él no se merece este pago de mí, siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel, está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel, dice quererme a mí Y es abrazada a mí, siento su respirar Si él estuviera aquí, debo alejarte ya Vete y no vuelvas más Y para siempre Suena la banda Ay mi amor Él no se merece este pago de mí, siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel, está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel, dice quererme a mí Y está abrazada a mí, ya está abrazada a mí, siento su respirar Si él estuviera aquí, debo alejarte ya Vete y no vuelvas más Ahí va La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya Siento tu respirar, si él estuviera aquí, debo alejarte ya Vete y no vuelvas más La mujer de mi amigo más fiel La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya La mujer de mi amigo más fiel, debo alejarte ya